Toda la información que tenemos acerca del perfil de personalidades, de las personas que cometen delitos, que son personas con una autoestima muy baja, son personas que han fallado estrepitosamente en casi todos los órdenes de la vida, eso muestra muy elocuentemente los datos procedentes del censo carcelario, son personas que han desatado tempranamente del sistema educativo por no haberse podido adaptar al mismo, o sea que han fallado en ese terreno, son personas cuya experiencia laboral es una experiencia sumamente entrecortada, sumamente intermitente, rotan permanentemente entre trabajos porque en ningún lugar logran calzar, son frecuentemente, por sus características personales, frecuentemente se involucran en conflictos con sus compañeros o con sus empleadores y eso determina que no logren perdurar en ningún trabajo, generalmente los trabajos a los que acceden son trabajos mal pagos, en su experiencia de vínculos familiares, de vínculos de pareja, también el fracaso está presente como un elemento muy fuerte, todo esto hace de que la autoestima de estas personas en general sea muy pobre y sea muy débil. Podríamos decir que el único elemento que se puede agarrar para fortalecer un poco esa autoestima es el hecho de salir por la televisión como los responsables de un hecho que genera confusión pública, ¿verdad? Entonces yo creo que las declaraciones de Bonomi iban en esa línea y creo que efectivamente es un aspecto que se debe tener en cuenta, que se debe tener en consideración a la hora de definir criterios para presentar las noticias policiales. No creo que haya una glorificación intencional del delincuente por parte de la prensa, creo que el delincuente puede hacer esa lectura con total independencia de las intenciones que tenga.